¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que vamos a morir. Vamos a morir. Y diréis, ¿cómo que vamos a morir? ¿Con quién estás? Señor, hable. ¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bueno, me estáis diciendo, ¿quién es este? Bueno, pues este chaval es un amigo, que bueno, con el que empecé en YouTube prácticamente. Y hoy, hoy, venimos a morir. Prácticamente, hoy... Ah, sí, bueno, aparte de ello, ¿no? Hoy vamos a morir. ¿Por qué? Diréis, el reto, ¿por qué estáis diciendo que... No sé cómo se va a llamar el título del vídeo, da igual. Pero en teoría, yo, bueno, él y yo, vamos a... Hemos cogido doritos, ahora diréis, ¡Oh, estás enseñando doritos, ya estás promocionando! No me ha pagado nadie, es como si yo me voy aquí al supermercado y me quiero comprar, yo qué sé. Y, pero, no solamente eso. Estos doritos están con chiles, ¿vale? Pero, vamos a mezclarlo con tabasco. Él también tiene unos doritos, pasa que... Bueno, él está en Londres, está en otros sitios y, claro, no tiene los mismos productos que nosotros nosotros tenemos aquí en España, ¿no? Entonces, él tiene los mismos doritos, el grande con chile, pero con sabor a barbacoa, el barbacoa. Y el picante, pues, tiene otro tal que ahora mismo, a lo mejor, él lo está enseñando en pantalla o no. En teoría, en teoría, ¿por qué? ¿Cómo vamos a hacer para que nos comemos los doritos? Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, vamos a jugar a piedra, papel, tijera, como lo típico, ¿no? Que estamos en el colegio, ¡Venga, piedra, papel, tijera! Tal, ¿sabes? Y, y... si podemos ser los retrasados y tal. Entonces, el que pierda, se tiene que tomar un dorito con, bueno, con lo que hemos dicho, ¿no? En el principio, ¿no? Así que... ¿Estás preparado o no estás preparado? Claro, tío, siempre estoy. Antes de todo, vamos a proceder a echar el tabasco a los dovinos. Bueno, chicos, ya hemos echado... Todo el picante, lo que serían los doritos, ¿vale? Todo, o sea, prácticamente ya está todo hecho. Aquí lo tenemos. A lo mejor luego tenemos que rellenar porque, porque... Eh... Va a ser así. Si perdemos la primera vez, va a ser un dorito. A la segunda vez que perdamos, van a ser dos. A la tercera vez que perdamos, van a ser tres. A la cuatro que perdamos, van a ser cuatro. Y a la cinco, van a ser cinco. Pero la cuestión es, ¿una a una? No. Si son cinco, son las cinco enteras. Vamos a ver por qué... Vamos a ver por qué esto puede ser la muerte o a lo mejor hoy acabamos en el hospital. No sé, pero yo creo que hoy es una idea bastante, yo creo que curiosa. Yo creo que puede estar divertido. Pues vosotros tíbetes, bueno. Si en realidad vais a ir a descojonar de vosotros. Así que, total, ¿pa qué? Lo que hay que hacer, ¿eh? Por el padre, ¿eh? Ya, tío. Así que, bueno, ¿estás preparado? Claro, tío, ya sí. ¿Estás preparado? Sí. Yo, en el colegio era bueno a esto. Aquí, digitalmente, tal, no sé si se devuelve. No sé, no sé. Vamos, dos, uno. Vale. ¡Toma! No, no. Un dorito para Ángel. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eres un manta? Tú tienes que comer, oye, o sea, a mí no me jodas. Y yo, no me vas a ser tan malo, tío. No, cabrón. Vale. Procedo. ¡Qué asco, tío! ¿Por qué hago esto? Ánimo. Gato, gracias por subir para atrás. Ánimo. ¡Alfredo! Vale, voy. Tío, a ver si me ha dado un infarto. No me voy a sentir todo delante al picante. Yo me río, tío. Tranquila. Ah, vale, vale. Muy bien. Si yo me vuelvo, tú te lo haré, tío. Vale. Tío, es que buena mierda, tío. Venga, tío, tú puedes. Vale, voy, voy, eh. Mirando a la cámara. ¿Qué tal? ¿Esto te has quedado esto tú? ¿Explosivo o qué? Se me han abierto los ojitos. Vale. ¿Qué tal? Agua. Agua. Con el ganas ahora te reviento. Ya. Oh, tío. Con el ganas ahora te reviento. Me voy. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa, tío? Soy el puto amo. Pero qué coño, tío. O sea, ahora dos. Dos. Y los dos a la vez, eh. Venga, vayamos rápido. Yo no estoy viendo nada de él. ¿Qué tal? Tío, tienes que perder. Tienes que perder, tío. O sea, no me jodas. Voy, eh. Una. Dos y tres. Ya. Encima empata, tío. Qué asco das. Pero tengo que comer una. Perdón. Claro. Esa otra vez se cortó. Aunque no se ve, tiene bastante. Venga. Su puta madre. Tío, se te queda un sabor amargo en la boca. Amargo. Yo estoy llorando, tío. Pero se puede soportar. Allá va. Se puede soportar, tío. Pero pica un huevo, tío. Va, eh. Va, eh. Una. Dos y tres. Ya. ¿En serio? Au, 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 au. Va, pues nada. Vamos con Rafa. Au, au, au. Te toca, te toca, te toca. Sí, sí. Muy bien. Aquí están las dos. Se nota. El que le toque las cinco, chaval, flipa, eh. Ay, Dios. Eso se encarga. ¿Qué tal? Eh, ¿y style? ¿Qué tal? Bien. Mmm. Qué rico. Qué rico, eh. Qué asco, chaval. Mira, tío, me están picando por dentro. No, no estoy viviendo nada, tío. Yo creo que tú. Porque me están picando. Tío, me da igual todo. O sea, va a decir, mira, que acabé ya. O sea, tío, a mí me pica todo, tío. Me pica yo creo que hasta la cabeza ya. Vamos, a ver. Tienes que perder, tío. Joder, tío. Vamos, vamos, vamos. Tío, qué mierda. Tío, qué mierda. Vale. Tío, ¿qué ves? Ah, por qué. Vale, voy. Me he hecho para la vencida, creo. Toma, tres. ¿Estás andando? Tres. ¿Qué hace el gato, eh? Mira, tú puedes. ¿Qué ahora se puede? Tres. Hostio, qué dices, tres. Yo no estoy viviendo nada, tío. Estoy ya en la muerte. Estoy ya en la muerte, tú. Que estén bien cargadas. Me da igual. O sea, esto pica igualmente. Que estén bien cargadas, tío. Va, eh. Va. Venga. Vamos. ¿Qué pasa? Hace calor hoy, eh. ¿Qué tal, Ángel? ¿Estás bien o tenemos que llamar a alguien? Bien. No, porque voy a perder ahora. Lo estoy viendo yo. ¿Estás preparado entonces para la...? Venga, vamos. Dale, dale. A ver quién se come a las cuatro. ¡Toma! ¡Toma! Toma, chaval. Estoy sudando, tío. ¿Por qué el gato me enciende la luz, tío? ¿Por qué? Cuatro después de tres, tío. ¿Estamos locos aquí o qué? Cuatro. Encima tengo que decir nada luego, tío. Eso es porque a mí no me van a tocar a cinco. Tío, tú estás viendo, eh. O sea, estamos locos aquí, ¿no? Venga, tú te vas a ir. No puedo. Tío, va. Va. Va por vosotros. ¿Por qué la cámara está torcida? ¡Por caer! Vale, va, eh. Lo que hay que hacer por la prueba, es que... Venga. ¿Te sientes bien? Me han dicho que hoy estás ardiendo, eh. Te amo al hospital, ¿o qué? Venga, Ángel, ahora tienes que decir, cuidado, que estoy ardiendo. Tío, en serio. El día que... Maldita sea, el día que dije de hacer... Mira, como no gane ahora, me cago en todo, eh. Me voy, me voy. Me voy, tío. O sea, me voy de la vida. Vamos, tío, que tengo que ganar. Me voy de la vida. Tengo que ganar. O sea, como pierda ahora, me voy de la vida. Tengo que ganar. ¿Ya ha lanzado? Me la juego. ¿Se lo pines a dos horas? ¡Vamos! Oh, no, tío. ¿Por qué? Sí. Sí. ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! Venga, tío, vamos allá. Que te den, tío. Es solo lío, eh. Es solo lío. Es que están suaves. ¡Es suaves! Tú no te estás echando nada, tío. Espérate. ¿Cómo que no, cabrón? A mí no, mejor. Pero te estás echando nada, o sea, ni no me digas, eh. ¡Que no! Dios, chaval, como... Espérate, espérate, espérate. ¡Ah, tío! ¡Ah, pica, 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 pica! Y a mí ahora todo, tío. La garganta, todo. ¿Por qué me has llegado a cuatro? Cuando ya seas cuatro... Es que, tío, me tomé tres sequitas y luego las cuatro, tío. ¿Tú sabes lo que es eso? Ya, tío. Se toca a tía, eh. O sea, ahora sí hay que tocar a ti. Espérate, déjame tomar aire un poco, tío. Que te lo juro que están cargados, tío. Que te digo yo que están suaves, porque de tanto líquido que he echado... Están como aguadas, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Lo había pasado antes, porque se me estaba como encima de la lengua, ¿sabes? Tío, venga. ¿Ya? Venga. Tío, como pierda, me voy a cagar en todo, ¿eh? Vas a perder, lo sabes. Vas a perder. ¡Ya, cazado! ¡Vamoo! ¡No, no, no, no! ¡Tío, que me estoy muriendo! ¡Vamoo! Espérate. ¡Que me estoy muriendo, te lo juro! ¡Y no estoy bebiendo nada! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es injusto. Oye, que arriba toca a mí también, ¿eh? Dios, chaval. ¿Esto es tan lindo o loco? ¿Cómo te has metido cuatro? ¡No soy ni yo! Que he pegado la boca muy grande. ¡Ja, ja, ja! La vieja, esto es una borra. Y otra cosa, seguro. ¡Hostia, tú, me he pasado! ¡Me he pasado! Mirad. Espérate, no sé si se aprecia. Pero están mojados. ¡Ay, Dios, tío! ¡Mira! ¡Venga, venga! No seas tan quejica. ¡Venga, comételo! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¿Están buenos? ¿Tienes la boca caliente? ¡Eh, ¿te gustan? Están ricos, ¿eh? ¡Aaah! ¡Esto me mata! ¡No, no, 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 no! Bueno, yo me he hecho los cinco. Bueno, no, no lo he hecho porque como no me van a tocar... ¡Espera! ¡¿Qué tal, crack?! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Esto está muy malo! ¡Oh, que a gusto se está aquí, ¿eh? Yo voy a beber leche, yo no puedo, tío. ¿Pero tienes leche ahí? ¡Va, tío! Vale, ¿estás preparado para la última? Al que le toque esta, muere, prácticamente, o sea... Tienes que echar cinco, pero bien cubiertas, tío. Aquí dices loco, tío. Dios, di que vamos a perder. Yo creo que voy a ganar. Di que pierdes. Voy, ¿eh? ¿Ya? Sí. Ya. Lo dije, chavos. Lo dije, chavos. Dije, no voy a echarlo a cinco porque sé que no me va a tocar. Voy a coger cinco doritos. Este no. Lo vas a ver luego, tío, pero estoy puto. A mí no me trollees, ¿sabes? Porque te reviento a hostias lobo, ¿sabes? Que no te trolle. ¿Cómo? Que no te trolle. Tú, te lo tienes que tomar, ¿eh? Yo estoy puto loco, tío. ¿Has visto? Es lo que acabo de hacer, tío. No, no estoy viendo lo que está ahí. Que se escuche que el dedito cae encima del plato, ahí. Quiero que lo saborees. Voy a saborear mi muerte. Que no, tío. Tampoco es para tanto, tío. ¿Qué no? Es que se está muy a gusto aquí ver cómo disfrutas. Mira. No sé si se... Madre mía, yo no puedo meterme esto en la boca, tío. Sí, venga, anda. Vale, que tengas la boca. ¿Pero qué haces? ¿Comiendo? ¿Ya? Eso no cuela, tío. O sea, me voy a joder. ¿Qué estás haciendo? Me he pasado. Es que, pero... Pero... ¿Ya? Este me está trolleando. Me he pasado. Me he pasado. Me he pasado. Tío, tío, tío. Mira, esta... Me he pasado, tío. Si miras cómo estoy sudando... Tío, me voy a morir. ¿Estás rico, tío? Ah... Rico en su puta madre el que creó esto, tío. A ver quién es el que creó el tabasco. Señor... Malgenín. Eres un cabrón. Tío, que asco. Cuando todo se... Ah, yo no puedo más, tío. Y perdió, y perdió, y yo gané, y yo gané. Y perdió, y perdió, y yo gané, y yo gané. Yo creo que estabas espiándome, tío. ¿Cómo puedes ganarme? Y yo gané. Que te mato. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, que os de dar a likes favoritos y todo ello. Si queréis una segunda parte en un futuro, pero tenéis que petarlo a likes. Si queréis una segunda parte, que llegue a una buena cifra de likes, que espero que os guste y todo ello. Y haremos peor que el día de hoy será. Así que creo que esto es muy difícil, le he superado a lo mejor. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, que os de dar a likes favoritos y todo ello. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!